hola amigos hoy nos encontramos en seligny esto está en el cantón ginebra en suiza cerca como unos no sé cuántos kilómetros de ginebra vamos no está lejos el pueblo lo que es seligny está como por aquí vale entonces hay que venir hasta aquí y este muro que veis aquí es el cementerio nuevo por decirlo de alguna manera vale entonces yo os vengo a enseñar hoy la tumba del actor richard parton sabéis que estuvo casado dos veces con elisabeth taylor y quería haber empezado el vídeo de hecho en su tumba pero es que os tengo que enseñar dónde está enterrado o sea no sé no puede ser más edgar alan poe bueno perdonad que ahora se va a mover un poco la cámara vale porque esta es la entrada del cementerio viejo vale llegar hasta aquí no es fácil mientras tanto os voy a contar así un par de cositas de él sabéis él nació en gales el 10 de noviembre de 1925 y murió aquí en seligny él tenía aquí una casa murió aquí el 5 de agosto del 84 de una hemorragia cerebral a los 58 años entonces él había sido siete veces nominado al oscar vale le nominaron por 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 mi prima raquel en el 52 la túnica sagrada en el 53 pequet en el 64 el espía que surgió del frío en el 65 quien teme a virginia wolf en el 66 ana de los mil días en el 69 y equus en el 77 vale todas esas veces estuvo nominado al oscar entonces él se había casado en 1949 con la actriz civil williams con la que tuvo dos hijos pero se divorciaron en 1963 por el romance conocidísimo que tuvo richard barton con su partener en la película que opatra lisabeth taylor entonces se divorciaron y en el 64 se casó con lis taylor que se divorciaron a los 10 años y luego se volvieron a casar en el 75 pero vamos se divorciaron otra vez a los ocho meses luego bueno os voy a enseñar por qué esto que veis aquí es el cementerio vale ya mí esta tumba simplemente pone elenita me ha puesto mal cuerpo porque mi hija se llama elena y en fin bueno pues aquí tenéis la tumba de richard barton en su cuarta esposa sal y sal y hay se casaron el 3 de julio del 83 en las vegas vale y fue su viuda murió murió estando juntos entonces él había comprado en 1957 una vila aquí en seligny porque había tenido problemas de impuestos y tal entonces le dijeron su abogado le aconsejó que si viniera a suiza porque aquí los impuestos pues eran más más baratos y aquí en su casa pues ya os digo murió la curiosidad que os quiero comentar bueno aparte de veis la camiseta de rugby y la bolita de rugby de wells gales y esto es una camiseta aquí lo veis richard porten 1925 1984 sabéis que ellos él y elisabeth taylor habían hablado de ser enterrados juntos pero su esposa ya os digo sal y compró buenas aquí estos son dos tumbas vale ya está enterrado ella compró el la de al lado y lo tapó todo con esta lápida para evitar que bueno que enterrar nada alis taylor aquí y aquí está enterrado el richard barton desde que además él tiene una tiene una estrella en el paseo de la fama y no sé qué más deciros es que es tan conocido que tampoco hace falta decir muchas sé que si en internet hay o sea podéis ver en youtube hay vídeos de su de su entierro que además aquí los hermanos cantaron le cantaron una canción de rugby galesa o sea ella eran 13 hermanos pues todos los todos los que vivían vinieron a despedirle entonces aquí hay una imagen no que están aquí todos los hermanos cantan una canción en galés pero yo no entiendo no sé qué canciones sé que es una es un himno de rugby y están aquí todos los hermanos cantándole elisabeth taylor vino unos días después no sé si un día o dos después de que le enterraran pero no pudo ni acercarse porque esto estaba tan lleno aquí había era nada una cruz de madera y esto estaba hasta arriba de periodistas y no pudo acercarse claro ya no quería no quería acercarse aquí delante de toda la prensa pero como no la dejaron ni cinco minutos sola pues no no pudo por lo menos esa vez no pudo no pudo despedirse voy a pasar un poco para que veáis en el cementerio porque me estoy quedando alucinada se han visto una cosa más extraña de tumbas antiguas con nuevas esto aquí en el bosque porque ya veis que estamos literalmente en el bosque creo además oigo oigo agua porque aquí me parece que hay un río efectivamente lo veis aquí para que oigáis el ambiente que hay aquí estas son las demás tumbas y no voy a salir porque me estoy empezando a poner nervioso sabéis que os hemos enseñado un montón de de cementerios y de tumbas pero hay algunos algunos cementerios que ponen un poquito más la piel de gallina aunque bueno hay que tener miedo a los vivos y no a los muertos pero este le veo tan alan poe pero bueno aquí tenéis antes de que yo me vaya los pensamientos esta es la tumba de richard burton sabéis el conocidísimo actor ya os he dicho siete veces nominado al oscar y que murió aquí en su casa en el celine en ginebra en el cantón de ginebra en suiza y que aquí está enterrado así que espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo un saludo